Un voluntario que participaba en ensayos clínicos de la vacuna COVID-19 desarrollada por el grupo farmacéutico AstraZeneca y la Universidad de Oxford murió en Brasil, dijeron las autoridades este miércoles. Sin embargo, hasta el momento no se sabe si recibió la vacuna o un placebo. Es la primera muerte reportada en los diversos ensayos de vacunas contra el coronavirus que se llevan a cabo en todo el mundo. Pese a ello, los organizadores del estudio dijeron que una revisión independiente concluyó que no hay preocupaciones de seguridad y que continuarán las pruebas de la vacuna. Tras una evaluación cuidadosa de este caso en Brasil, no ha habido preocupaciones sobre la seguridad del ensayo clínico y la revisión dependiente sumada a la agencia reguladora brasileña recomendaron que el estudio debe continuar, explicó la Universidad de Oxford en un comunicado. Según el diario brasileño O Globo, el voluntario fallecido era un joven médico que había estado tratando a pacientes con COVID-19 desde marzo en las salas de emergencia y las unidades de cuidados intensivos de dos hospitales de Río de Janeiro. Además, el citado diario y la agencia internacional de noticias Bloomberg dijeron que el joven médico figuraba en el grupo de control, es decir, recibió placebo en lugar de la vacuna en fase de pruebas. Por su parte, AstraZeneca dijo que, por la cláusica de confidencialidad, no puede dar detalles sobre ningún voluntario, pero que la evaluación independiente no generó preocupaciones sobre la continuidad del estudio en curso. En tanto, el Instituto de Enseñanza de Investigación Dior, que está ayudando a organizar las pruebas en Brasil, dijo que el proceso de revisión independiente no generó dudas sobre la seguridad del estudio y recomendó que continúe. Recordemos que Oxford y AstraZeneca tuvieron que suspender los ensayos de la vacuna en septiembre, cuando un voluntario en Reino Unido desarrolló una enfermedad potencialmente inexplicable. Los ensayos se reanudaron después de que los reguladores británicos y una revisión de seguridad independiente concluyeran que esa enfermedad no era un efecto secundario de la vacuna.